Hola, soy Flor Chávez, bienvenidos a Cien Historia. Nos vamos a adentrar en el diario Vivir de una Persona Joven. Hablaremos de una historia real escrita por él o la joven que vivió esta experiencia. Vamos a escuchar esta historia real narrada por el profesor Raúl Castillo, que hoy nos ha contado. Muchas gracias. En este proyecto contamos historias que no siempre nos atrevemos a decir a otros o que no nos damos el tiempo de escuchar. Podría ser una fuente de inspiración y aprendizaje para tu propia historia o de otros a tu alrededor. Cuando termine la historia, vamos a hablar sobre los temas que se abordan en esta, con una terapeuta que nos ayudará a entender mejor a las personas que pasan por situaciones similares y cómo podemos apoyarlas. Aquí está el profesor Raúl Castillo, bienvenido. Y también tenemos a nuestra terapeuta, que es Sherry Wissett. Gracias, Sherry. Y pues, empecemos, empecemos a contar esta historia. Pueden comenzar, profesor, por favor, y nos va a contar la historia de hoy. Con mucho gusto. Solamente para recordarles a quienes están viendo que leer es escuchar. Y que escuchemos primero a los jóvenes, a todas las personas antes de juzgarnos. Esa historia fue contada por uno de mis estudiantes de Edlin High School. Y fue escrita, créanmelo, con mucho sentimiento, con mucho dolor. Dice así, en honor a mis padres. Nací hace casi 18 años en Wheaton, Illinois. Y lo normal a mi edad es que tus padres estén igual de ansiosos que tú por estar cerca el día de tu graduación. No es mi caso. Ninguno de los dos estará conmigo. En cuanto a mí, el pecho se me hace un lugar tan pequeño para albergar la emoción de caminar al estrado al escuchar mi nombre. Me voy a graduar de una escuela llamada Dream Academy. Suena como una escuela modelo, ¿no es así? Pues realmente se trata de una escuela alternativa de High School. Para muchachos y muchachas que no podían navegar entre 2,000 estudiantes perdidos en sus pupitres, deambulando por los pasillos, buscándose a sí mismos durante los cuatro años de la preparatoria. Acepté ir ahí para poder recibir ayuda más personalizada. En una prepa regular, la burocracia contamina la buena disposición de muchos maestros de prepararte para la vida de allá afuera. No he sido ni el primero ni el último niño que ha nacido en los Estados Unidos y luego fue llevado a crecer a México. En mi mente infantil, allá en mi hermoso Michoacán, todo era perfecto. Pegarle una pelota junto a mis vecinos y amigos, frente a la casa del abuelo donde vivíamos, era el motor que encendía mi corazón diariamente. Me veía llegar a los 18 jugando fútbol. No con un Ronaldinho del Barcelona, pero sin un equipo profesional. Tenía la misma hambre de triunfo que aquella de una familia que batallaba para conseguir el pan de cada día. Tristemente, el único equipo al que pertenecía era el formado por mi madre. Mi padre se había quedado a trabajar aquí, en los Estados Unidos. Trabajaba tanto la pobre en un banco y de ahí mayormente dependíamos todos. Nunca me atreví a pedirle que me ayudara a entrar a un equipo de fútbol, pues esto implicaba comprar uniformes, tachones y otras cosas. Cuando sea grande, cuando sea grande. Apenas tenía ocho años, cuando un golpe fuerte, duro, seco, me quebró el espíritu. Mamá había ido a la tienda a traer cosas para el desayuno, mas nunca regresó. Fue asesinada a manos de gente de un cartel. Yo me estaba arreglando y escuchando las noticias. Nunca imaginé que estaría en el epicentro de la tormenta. De pronto, vi a oficiales de policía fuera de la casa. Yo le preguntaba a todo el mundo que qué estaban haciendo ahí, afuera de la casa. La única respuesta fue una mezcla de miradas frías, indiferentes, alternadas con otras de compasión y lástima. Luego que oí en la televisión sobre la muerte de mi madre, pensé que era una mala broma, algo sin sentido. Mi madre estaba embarazada, de modo que dos vidas fueron arrancadas en la misma fracción de segundo. Y yo me quedaría solo. Y fue así que me dieron la noticia. Aquí está el periódico, muchacho, para que te enteres por ti mismo. Es la triste realidad y yo no tengo las agallas para decírtelo. Serían algo por el estilo las palabras de mi tío. Échale ganas para que seas alguien en la vida. No veas lo malo que hacen los demás, ni esperes nada de nadie. Vas a tener que valerte por ti mismo. No hubo un hombro para apoyar mi cabeza, ni quien secara mis lágrimas, ni quien diera calor a mi gélida alma, ni alimentara mi esperanza con frases dulces, ni el aroma consolador de la familia, de amigos, de nadie. Fue entonces que empecé a trabajar con mi tío. Cada tarde, aventaba mi mochila con mis útiles de tercer grado y me iba a desafiar el sol arrasador junto a palas, picos y bloques de concreto. Es curioso cómo ese mismo sol es más amable cuando estás jugando fútbol que cuando estás buscando ganarte la vida con tus propias e infantiles manos. De esta forma podía ganar dinero para pagar por mis necesidades. Algunos pensaban que mi madre estaría orgullosa de mí si me viera. Yo creo honestamente que no. Que dondequiera que estuviese, estaba triste. Que ya no me vería jugar fútbol. Que ya no me encontraba contento, sino molido de la espalda después de cada jornada. Empecé a hacer milagros con el dinero, como lo hacía mi madre. Y fue así que un día llegué a tener dinero suficiente para buscar a mi padre. Ya tenía mucho tiempo de no verlo. Pero fue por eso que hasta me gané el dinero para mi propio boleto. Lo encontré. Pero tristemente, encadenado a una cama. Mi padre había sido diagnosticado con cáncer. Por eso se había vuelto a México. ¿Cuánto cuestan tus medicinas, papá? Fue una de las primeras frases que pude intercambiar con él. Solo tenía 13 años. Pero hubiese querido comprar una farmacia entera. Incluso le prometí a mi papá que ganaría para pagarle sus quimioterapias. Con una sonrisa forzada, me sugirió que me viniera para el Inol. Con mis tíos. Que él no podía cuidar de mí, aunque quisiera. Cuando me moví con mis tíos para acá, fue otro golpe duro. Nunca me sentí bienvenido. Sentía que solo les importaba que los ayudara con los gastos. Por eso, desde que puse el primer pie en su casa, me sentenciaron que tenía que trabajar duro para poder vivir ahí. Me aceptaron en el restaurante La Salsa, trabajando hasta por 32 horas a la semana. Eran muchas horas para combinarlo con las cosas de la escuela, pero no me quedaba de otra. A mis tíos solo les importaba el día de los pagos. No iban a las conferencias de la escuela. Ni siquiera me inscribían ellos. Tampoco me decían nada de visitas al dentista o ni sabían cuando me enfermaba. El año pasado, en agosto, casi para ser un senior en high school, fui a ver a mi padre por última vez. Su frágil cuerpo seguía atado a la cama, junto a la cual le acompañé por únicamente dos días antes de despedirse para siempre. Solo me heredó una toalla, un cepillo de dientes y un jabón. Pero la memoria de saber que alguien confiaba en que yo triunfaría, aunque estuviese solo, me quedó fuertemente arraigada en el alma. Y ese fue su único y gran regalo, además del don de la vida. Y aquí sigo. Mi padre quería una mejor vida para mí, y la he tenido, a pesar de todas las tempestades. Me recibieron bien en Edwin High School. Fui parte de un programa para estudiantes con inglés limitado, con maestros que realmente me ayudaron a hacer una buena transición en escuelas de este país. Algunos sabían de mi situación familiar, de las cosas por las que había pasado, y por eso redoblaban su esfuerzo para que yo tuviera éxito en mis clases. Incluso me llegaron a proveer con ropa y calzado. Estudiar en una escuela de 2,500 estudiantes es como estar en medio de una ciudad como Nueva York o Chicago. Hay de todo. Todo, bueno y malo. Hay quienes solo te reciben para ver qué sacan de ti, o para hundirte con ellos. Pandillas, drogas, escapar de las clases y hasta peleas, eran ofertas que escuchaba casi a diario. Sin embargo, a mis 14 no tenía tiempo para esas experiencias de un adolescente. Tenía que sortear mi renta, mi comida, mis pagos. Y no era realmente el futuro que yo o mis padres querían para mí. Estudiar la prepa fue algo que hice por mí mismo. Me sentí solo muchas veces, pero tenía que buscar el éxito de alguna manera. Perder a tus dos padres antes de ser adulto es algo que no le deseo a nadie, porque casi nadie sabría cómo lidiar con algo así. No recibí terapias psicológicas y sigo sin aceptar drogas o alcohol. Soy una persona que tal vez no sabe exactamente a dónde va, pero que sí sabe por dónde no hay que irse. Sobre todo porque estoy solo y si me caigo, difícilmente alguien me levantará. En mi familia hay tíos que han llegado a la cárcel o que están en pandillas sin poder salir de ese calabozo. La vida me ha puesto muchos más obstáculos que a cualquier persona regular. Prácticamente me he creado yo solo. Estoy determinado a tener un buen futuro, no solo por mí, sino por la memoria de mis padres. Los quiero mucho y sé que ahora que me gradúe, en mayo, se sentirán orgullosos, aunque ya no estén físicamente conmigo. Después de la preparatoria, planeo ir al Edging Community College como un mecánico. Veo en un futuro no tan lejano un negocio con el apellido de mi padre afuera, en letras grandes. Claro que no será fácil, nadie me ha regalado nada. Lo que sí he tenido es recompensa, sobre todo por mi esfuerzo en mis estudios. Me han elegido el estudiante hispano del año en mi condado. ¿Cómo le hiciste? Me preguntaron en la ceremonia. Solo traté de honrar a mis padres y de esquivar las malas influencias. Eso fue lo principal. Esta es la historia de un muchacho de Edging High School, de la nueva serie de 100 latinos sin historia. Espero que les haya gustado. Muchas gracias por compartirnos esta historia tan emotiva, que es de la vida real. Gracias, profesor Castillo. Uno a veces no se imagina por lo que están pasando los jóvenes a nuestro alrededor. Y estas historias realmente nos abren los ojos y ayudan a estar pendientes y presentes. Uno de los retos que enfrenta el joven en la historia es perder a su madre, a una edad muy temprana, según la historia que escuchamos cuando estaba en el segundo grado. Muchos años. ¿Sí? Sherry, ¿nos puedes hablar sobre lo que puede significar esta pérdida para un joven? Y si el haber perdido a su madre debido a un acto de violencia es aún más impactante? Digo, es... Sí, obvio, es algo más impactante. Yo la verdad creo que este chavo lo describió muy bien, lo que se siente perder a su madre y cómo se siente, ¿verdad? Desafortunadamente, y él no recibió ningún apoyo, ningún amor de su familia. Y eso a veces es el error que hacemos cuando pensamos que los niños, pues, no lo van a sentir o porque está chiquito, quizás no entiende. Pero es... Él, no sé, me motiva tanto esta historia porque a pesar de todo, este chavo sí pudo seguir adelante porque muchos niños no lo podrían hacer, especialmente en un ambiente violento que parece que fue donde él vivía. Sí, su historia, verdad, era de que hablaba de sus tíos. Bueno, acerca de su padre, Sherry, el joven lo encuentra muriéndose de cáncer, según la verdad, como cuenta él. Y luego tiene la oportunidad de visitarlo antes de que aquel muera. Nos cuenta, solo me heredó una toalla, un cepillo de dientes y un jabón. Pero la memoria de saber que alguien confiaba en que yo te ocuparía, aunque estuviese solo, me quedó fuertemente arraigada en el alma. Y ese fue su único y gran regalo, además del don de la vida. Maestro Castillo y Sherry, ¿qué diferencia puede hacer cuando un joven tiene por lo menos una persona que cree en él, aunque sea solo una? ¿Qué creen ustedes al respecto de esto, de tener la confianza en los chicos, no? Es que a esa edad de 13 años los muchachos no ven el futuro. No lo ven, aunque todos se los planteemos que, mira, estudia para que seas una persona esto, para que vivas bien. Ellos no lo ven así. La mayoría, desafortunadamente, hoy en día, los estudiantes solamente se enfocan en el presente, pero no para ser felices, porque eso lo sería lo normal, para ser felices. Simplemente desperdician su vida pensando que tienen todos los años para hacerlo cuando les dé la gana. Y en este caso de este muchacho, él no tenía tiempo para desperdiciarlo. Y creo que el mayor motivante fue él mismo. O sea, no sé si él tenía un espejo frente a él, o simplemente la memoria de su padre y de su madre era su gran motor, porque según lo que yo le entendí a este muchacho, según lo que yo conviví con este muchacho, que por cierto era un muchacho muy tímido, era un muchacho muy serio, casi no hablaba conmigo. Yo la verdad me siento honrado de que me haya compartido su historia. Y yo le pedí que me compartiera su historia precisamente cuando me di cuenta por lo que había pasado y que a pesar de eso, recibió un premio. ¡Wow, qué maravilla! Entonces, fue por eso que yo me acerqué y le dije, ¿sabes qué, mijo? Creo que tu historia vale la pena contársela a los demás. Y sobre tu pregunta, repito, creo que ojalá que todos tuviéramos por lo menos una persona. Y esa persona a veces puede ser un amigo, a veces puede ser un tío, que en ese caso no fue, a veces puede ser la abuela o puede ser un maestro, que también, él recibió ayuda de maestro, sí, sí la recibió, pero no recibió el empuje fuerte que necesitaba. La verdad es tan importante tener una persona, cualquiera de nosotros podemos relacionar con eso, ¿no? Que sea su esposo, que sea su amigo, que sea alguien, es importante. Lo que admiro más de esta situación es que esa motivación se vino desde adentro para ese chavo. algo traía que ese motor, como dice, ¿verdad?, que seguía motivado cuando cada puerta que veía le cerraba, ¿no? Es increíble, porque normalmente se necesita apoyo de mucha gente para salir de traumas tan difíciles como estos. Sí, como fue primero, pues perder a su madre, después a su padre y de la forma en que perdió a los dos a tan corta edad, ¿no?, y llegar con los tíos y pues no, no era como estar con ellos, pero pues muchas gracias profesor y gracias por recopilar estas historias porque nos sirven de inspiración para cualquiera, ¿no?, jóvenes, grandes y porque es salir adelante aún a costa de lo que esté pasando. Y gracias, Sherry, también por todos tus comentarios, es de gran ayuda para nosotros. Gracias a todos ustedes por escuchar 100 historias con nosotros. Si tiene alguna pregunta para el narrador, puede ponerla en los comentarios y qué les pareció la historia. Y los esperamos en la próxima fecha, que es este 17 de febrero, profesor, con la siguiente fecha para 100 historias. Los esperamos pronto y gracias por estar presentes y por estar con nosotros y compartir esta historia. Hasta luego. Gracias a todos. Gracias. Hasta luego.